¡Suscríbete al canal! El Ticating puede evolucionar ya, aunque le he cancelado la evolución un par de veces El Watrell... Oye, el Watrell ha evolucionado en piedra Lo evolucionó por nivel y todavía no ha llegado Vale, un momento Esto ya por curiosidad, no sé por qué no he mirado esto antes de empezar Watrell, Watrell, Watrell ¿Cómo evoluciona Watrell? Watrell evoluciona a nivel 25 Ah, vale, pues evolucionará Le he cancelado la evolución, no recuerdo haberse cancelado Habrá subido de nivel mientras estaba mandando al Paumo a dar vueltas por ahí Y es por eso que no he evolucionado Porque si sube de nivel el Pokémon mientras estás aquí en el modo este de enviarlo No evoluciona ¿Puedo ir conmigo mientras estoy aquí? Sí Vale, voy a intentar no ir muy rápido Eh, bueno, pues ciudad cantará, chicos Una nueva ciudad Vamos a explorar un poquito A coger los objetos que haya por aquí El Paumo mientras, pues viene conmigo Y... Y vamos a activar el evento este de Funko, ¿no? Que... Que no sé si es realmente la prueba No sé si la prueba la activas aquí ya directamente O qué A ver El Paumo se ha ido Y por aquí recuerdo que teníamos un laguito detrás, ¿verdad? Sí Y por aquí hay objetos Vamos a cogerlos rápidamente Estos objetos de aquí Eh... Vale, una espada de... De lo de los legendarios de los santuarios Vale, no voy a cogerla porque... Luego me... Cuando me acabe el juego me veré algún vídeo de las ubicaciones y... No quiero coger ninguna porque después empiezo a verme el vídeo y me las he saltado O ya he cogido una y no he cogido la otra y no sé qué Nada, nada, nada Vamos, acompáñame Ha dado un paso Ah, se me ha hecho tardísimo Ah, y se pira ¡Tofuco, espere! Se ha ido y encima he olvidado esto Oye, tú no habrás venido a presentarte en la sala de gimnasio, ¿verdad? Mmm, sí Lo sabía, se te ve en la cara Ese tipo tan fuerte ha hecho un que acaba de salir pitando Es nada menos que Fuku, líder de gimnasio de Ciudad de Cántara Es tan impulsivo que a veces se le va la cabeza Fíjate que se ha ido al mercado a comprar y se ha dejado aquí la cartera Pero esto lo voy a echar no cuando vaya a pagar A no ser que tú, simpático y pizpira y traspirante Te ofrezcas generosamente a ir a entregárselas Sí Que derroche de bondad y amor al prójimo Casi da ganas de otorgarte una medalla solo por eso No tengo tío, joven Vale Mira, la cartera de Benoit Si le entrego la cartera es una excepción y daré por aprobado tu examen de gimnasio Un poco ha ido a Pueblo Mariana que está pasado en el desierto del oeste Por cierto, el desierto está plagado de poco peligroso, así que ándate con mucho ojo Vale Pues ya sabemos esto Vamos a bajar Por aquí, ¿no? Por aquí mismamente ¿No me dejas tirarme? No, no me he dejado tirarme Vale, pues bajamos como las personas civilizadas Y ya terminamos de echar un vistacito por aquí Vamos a sacar al paumo Que se da una vuelta Que vaya subiendo más pasos Y bueno Un poco más He hecho algunas incursiones He conseguido carmen de experiencia Entiendo que aprovecharemos un poco ¿Viene nada? No quiero ir muy rápido para que no se quede atrás Paumo, eres muy lento, hijo mío ¿Qué hace? ¿Dónde va? Se ha rayado Se ha rayado muchísimo Vamos Deja antes de hacer el gilipollas Vale, otra vez meto por aquí Refuerzo Y no parece que vaya a haber ya nada más Hemos pillado un par de MTs Esto es el ascensor para subir A no ser que haya algún objeto por aquí escondidito No parece, ¿no? No parece, pues nos podemos ir al desierto Eh, desierto, ¿qué significa? Pues Luego área Y luego área implica Nuevos Pokémon Así que Si no hay nada Es que parece que no ¿Otro ascensor? Madre mía Pues a veces esto era para salir ya de ciudad De la ciudad, pero no Paumo, ¿estás acompañado? No Ahora sí Eh Vale, voy a cruzar al otro lado No puedo dropar a estos arrocudas, ¿no? No, no, no Estos están aquí decorativos Quieto, quieto Que sí, que sí, que sí Que ya hemos hablado con él Mira, hay otro objeto por ahí Tres pociones Hombre, tres pociones A estas alturas de la vida Es que esas tres pociones no valen para absolutamente nada Bueno, sí Para darle a que me cure automáticamente a los Pokémon Desde Desde el menú Pero nada más Raíz de energía Eso ya es otra cosa Vale, ya ves Aquí nos metemos ya en el desierto directamente Eh ¿Has cometido mucho? No sé Si te refieres al desierto o no Eh Vale, claro Sí, he vencido a cero entrenadores en el desierto Vale, pues Señores Vamos Un pasito, un pasito Ahí Desierto Rostiz Vale Vamos a poner la ruleta, ¿no? La tengo ya preparadita esta ruleta para el desierto Rostiz A ver Eh Es un Pokémon aquí, ¿vale? Interesantes Pues El Ciclizar El Ciclizar es un Pokémon interesante Luego el El Espatra No lo he utilizado yo, el Espatra Y No sé, me llama la atención, la verdad Espatra o Flittle Que estoy viendo ya por ahí uno Flittle Eh Pero sé que aparece Espatra por aquí Eh Bueno, vamos a ver qué tal Hay un Sandigaster Que bueno, Sandigas Bueno Tierra fantasma A ver que nos sale, a ver que nos sale Y Ciclizar se lo salta Espatra Vale Pues Espatra Espatra, Espatra, Espatra Es el Pokémon Que nos ha tocado En el desierto Rostiz Eh Hay Flittles por aquí Pero bueno Estando Espatra directamente Vamos a atrapar algún Espatra Ahora cuando vea algún Espatra Lo Lo atrapamos Eh Uf, uf, uf Malcanta arena No creo que Pombo Sea una buena elección aquí Vamos a poner al Hierro 2 de primeras Y vamos a combatir un poquito, ¿no? 20 años ya 20 años, ¿qué? ¿De Pokémon? Ah, hace 20 No sé a qué se refiere con 20 años La salida de Pokémon hace ya más de 20 Va para 25, ¿no? Incluso más de 25, creo Creo que el 25 aniversario fue el año pasado ¿Qué me sacas? Un Skulink Ya, ya decía yo Pogón de agua Pues, no, no decía yo Pensaba que iba a sacar un Pokémon de Tierra Qué poco nivel, ¿no? Tiene muy poco nivel Tiene piel tosca o algo así Vamos a llevarnos algo de daño con la tormenta arena Tanto él como yo Y tiene otro Pokémon más Tiene muy poco nivel, ¿no? Y hoy 20 Se supone que a esta parte del juego vienes Vienes para enfrentarte a un líder al nivel 30 Que, por cierto, el Gyarados acaba de subir a 29 Ah, uniar he visto Sí No puedo cambiar porque jugamos con combate fijo Y tú te vas a comer una cascada Igual quita el Gyarados, ¿eh? Igual tengo que quitar al Gyarados Bueno, de momento es 29 y poco De momento es 29 y poco Dos décadas y sigo perdiendo Dos décadas llevará combatiendo esta señal No sé, o como un entrenador Pokémon o algo Capture Cagnea Por aquí a la derecha estaba la zona de... Las ruinas Pero un Fampi Un Fampi que no voy a capturar Vale, aquí en el desierto hay un montón de historias, ¿eh? Pero Fampi, Donfam Un Donfam habría estado guapo, ¿eh? Aunque, claro, teniendo en cuenta que... Aquí hay un dominante Que es la forma de Donfam del futuro, pues... Pues, hombre, creo que con ese ya vamos cubiertos de Donfam, ¿no? Creo yo Mira Tinkatink Balings, Bronzor Hay un Gimibul aquí, ¿eh? No lo recortaba Vale, MTD Púas También he encontrado la MTD Púas Tóxicas Que no la había encontrado hasta ahora Pues ya sí la he encontrado Un Gimibul aquí escondidito Intimidamos No era necesario porque esto... Sube la... Bueno, súbete lo que te dé la gana Te voy a matar de golpe Titular y a volar Vale, suéltame moneditas Y aquí hay un montón de Bronzors Que son interesantes para el Charcadet Son interesantes para el Charcadet ¿Qué es para el Charcadet? ¿Qué? Si me sale un Charcadet, tío Algún día No sé No sé, a ver si tenemos la suerte De que algún día nos toque el Charcadet En la ruleta ¿Hay un Tera? ¿Qué pasa? Damián, ¿no? No, tranquilo, Damián No voy a ir a por el Temblor de Tierra No, no, no No estamos en esas todavía De hecho El... Ferrodada No, no, no Para el Ferrodada queda muchísimo Para el Ferrodada queda Eh... Quedan tres líderes de gimnasio Y uno del Team Star Ah... Olvídate Olvídate por completo del Ferrodada Pero del Arvesta Arvesta habría estado interesante también, ¿eh? Volcarona, tío Es un poco muy interesante Que no he utilizado nunca Aquí podemos subir, ¿no? Eh... Podemos subir Pero aquí no hay nada que hacer Eh... Eh... Mira, aquí está el Sandy Gas Tera Lo que no sé es dónde está el Ciclizar Tera Mira la Arvesta Qué guapo Estoy llevando ahora mismo de compañero en el Pokémon GO Es un dato que no venía a cuento Pero yo lo doy Bueno, por aquí hay un montón de historias El Ferrodada está por allí Qué braviario Bueno, realmente tengo ya un Rufle Mira, mira el Ferrodada ahí Vaya bicho Eh... ¿Quién me había tocado aquí? El Espatra, tío No hemos visto ningún Espatra, ¿eh? Vamos, que sé que atrapar a un Flitter Atrapó a un Flitter Pero... Sé que Espatra parece aquí salvaje Lo recuerdo perfectamente Cuando fue el Escargata Voy a dar una vueltecita Una vueltecita de reconocimiento No sé por qué me ha salido vueltecita Eh... Una vueltecita por aquí de reconocimiento Si encuentro a algún entrenador Me enfrento a él, eh Pero es que no estoy viendo a nadie ¡Eh! Bueno, venga Vamos a dejar de dar vueltas Va a ser más fácil atrapar a un Flitter Que a un Espatra Y no sé a qué nivel evoluciona Pero... Ya me he chocado con este Ya me la como Oye, he quitado la ruleta, ¿no? No, no puede ser Que haya estado todo este tiempo Con la ruleta Vale, he estado todo este tiempo Sin quitar la ruleta No os habéis perdido gran cosa Tú, Flitter, relájate, eh Primero se escapa de la Pokeball Y ahora me tira aquí Un ataque psíquico No sé qué ha sido Si con rayos, seguramente Me ha dejado el Paumo Tocadito, eh Relájate Relájate un poco, anda Relájate un poco Voy a buscar la Tink-A-Tink Flitter, relájate un poquito, eh Voy a buscar cómo evolucionar Flitter Nivel 35 Vale Vamos al PC De momento Ahí va perdiendo algo de vida Lo voy a paralizar No, no, no me quita mucho El Tink-A-Tink Aguanta bien Eh, Tink-A-Tink Que por cierto Necesito que suba de brío Para que evolucione Le he cancelado la evolución Para verla en... En vídeo Aquí dentro del episodio Eh... Bueno, tú a mí tampoco Me vas a molestar mucho más, ¿no? En plan... Eres un Pokémon Muy pequeño de mierda Estás paralizado Y te vas a atrapar Está tonto Rob, eh Está tonto Rob el Flitter, eh Bueno, la Tormenta de Arena Por lo menos le está bajando la vida Voy a meter un Golpe Rob Bueno, no le quita nada Pico Rayo Lo aguantamos bien Va a volver a perder algo Con la Tormenta de Arena Yo voy a volver a tirarle Un Ultra Ball Y... Te vas a atrapar ¿No? Sí Vale, en fin Te lo he atrapado Uno menos Uno menos o uno más Según se mire Ahí está Para el PC Pues aquí hemos cumplido No Me vas a dejar huir, ¿no? Pero mal Cura Cura, vámonos Cura y dejadme en paz Bueno, si encuentro algún entrenador Me enfrentaré al... ¿Hola? Mira Ahora me vas a salir Ahora me vas a salir Está al 37 No lo habría podido utilizar Pero es que tampoco voy a utilizar A Flitter Hasta que lo evolucione Así que... Podría haber atrapado Perfectamente a la Spatra Bueno Cantautora Chelo te desafía Saca Tierlane Vale, Paumo Pues pégale aquí dos hostias O una Activa la garra rápida Lo de que los combates No se vea bien Porque no veo bien Pokémon, tío La cámara de combate Es un show Vaya Wigglytuff Cuidadito el Wigglytuff Cuidadito el Wigglytuff Voy a paralizarlo Puede que tengan que cambiar Vale, saco seis niveles También te digo No sé por qué saco tanto nivel A los entrenadores aquí No tiene mucho sentido esto Yo supongo que esta parte Es para hacerla ahora Estoy yendo en el orden de niveles No sé Puta B Tena ciudad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ha subido mucho el ataque especial ¿Por qué? Por la habilidad Y me ha hecho un canto Que me baja en dos niveles El ataque físico No voy a matarlo de golpe Se ha subido mucho el ataque especial No sé ni qué me estaba haciendo Estaba haciendo el ataque físico Es que no lo voy a matar Es que no lo voy a matar El Tera a lo mejor Yo me he bajado dos niveles el ataque No voy a matarlo Voy a... No sé qué puedo sacar Belibol es tanque Lo que pasa es que luego con el Belibol No tengo nada para hacer ¿Eh? Voy a sacar a Belibol Voy a sacar a Belibol Porque esto es que se ha subido Mucho el ataque Me ha bajado mucho el ataque mío No sé qué ataques tiene el Will y tal Golpe, cuerpo Nada, me ha tocado físico Podría haber seguido Pero no sé, adivino Vale, lo bueno Me he cargado de electricidad Te puedo meter un impact trono ahora Que está cargado Belibol también te digo A ver si aprendemos algo en condiciones Aquí tengo bastante el de impact trono Se ha notado ahí la habilidad Espero que por mucho que se haya notado La habilidad Que debes que aprender algo Vale, Watrell Quiero aprender al abis Oye, Watrell Lo de aprender ataques De categoría especial Ya que eres atacante especial Pregunto, eh Pregunto, eh Porque Igual estaría interesante Venga, Watrell va a evolucionar En Kilo Watrell Espero que con la evolución Aprenda algo Bola Voltio Esto va en función de las velocidades Tampoco supongo que esté muy rápido No, no es tan rápido Para tener este ataque No, o por lo menos el Watrell El Watrell no lo era Y Kilo Watrell ahora 33 Bueno, es rápido Es rápido Es rápido Supongo que en este punto Pues será mejor que impact trono Pero lo que tiene que hacer Es aprender algo Algo en condiciones Un cispazo Bueno, ya veremos Cuando aprende algo En condiciones Esa torre Esa torre está ahí Vale, la torre me la he marcado Porque he subido Por aquí está lo de esto Voy a marcarme el centro Pokémon Porque no sé Estoy un poco desubicado Vale, mira Ahí estoy viendo el cartel Ahí se ve el cartelito blanco Del centro Pokémon Vámonos que nos vamos ¿Algún entrenador más? ¿O me voy de aquí? Hay otro aquí El foso de Palia No sé qué me quieres contar El foso Yo te voy a sacar a Tauros Y te voy a reventar ¡Dratini! ¡Wow! Pues oble patada, supongo Sí, es un Dratini Es un Dratini Dratini no va a aguantar mucho Vale, bueno Algo de experiencia más Que subimos Algo de Vs también Que vamos ganando Bueno, no está mal Nivel 29 y medio El Yardos Vale ¿Pawmo va a evolucionar O todavía le faltan pasos? No lo sé Todavía le faltan pasos Qué bien, qué guay Qué divertido ¿Debería quitar a Yardos? No, lo que debería hacer es Bueno, sí Sí debería quitar a Yardos A ver, sí Debería quitar a Yardos ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer Es quitar a Yardos Quitar a Tauros Quitar a Pawmo Y seguir haciendo combates Para que suban de nivel El resto Eso es lo que debería hacer Eso es lo que debería hacer ¿Quién nos va a interesar De cara a futuro? Después de Fuku Lo que viene es Enzo Enzo, si no me equivoco Es Veneno Pues el Mood Brave Vuelve al equipo Para evolucionar en Mood Sale También puede entrar Es que este por nivel No va a llegar a Espatra Efectivamente Este por nivel No va a llegar a Espatra Hemos dicho Veneno Supongo que el Uctrio Podría tener ahí su oportunidad Y contra el Veneno Bueno, no sé Pues el Brow Sí, mismamente Voy a meter el equipo Ahí un poco de relleno Vale, con esto Aunque llevo Debería ganar Un combate Random Que me parece aquí Vale Vamos Entramos en Área 2 Oeste Donde No he tirado ruleta Vamos a llegar Al centro Porque me la tiro Ah, sí Está Fuku aquí ¿Qué hace Fuku aquí? No debería estar en el pueblo Área 2 Oeste Es un área Con muchísimos Pokémon ¿Eh? Eh, diría que más de 50 Vale, lo voy Lo voy comentando ya Eh, a ver ¿Qué pasa con este? Upo Mientras yo voy repasando Aquí Área 2 Oeste 54 Rayos y centella No me lo puedo creer No digas Míralas Aquí aguantando Imperter Imperterritas El embate De la brisa marina Ay, si es que es impresionante Para unas delicadas florecitas Que te ríes Bueno, bueno No nos extraigamos Que hay que ir al mercado Ah Esto era simplemente Para enseñarme A dónde iba Vale Bueno, yo he colocado ya Yo tengo por aquí ya Preparada la ruleta En cuanto vayamos A centro Pokémon Tiramos de la ruleta Y tal Eh, bueno Había un chico aquí Para combatir Ah, sí Vamos a combatir Voy a curar a estos Por si acaso Y con Kilowatre A ver Deberíamos hacer un buen papel ¿No? Claro, ahora es cuando me saca un tierra Ahora es cuando me saca un tierra Esto es de coña A ver, bueno Por lo menos el Kilowatre Es volador Y tiene más ataques Pero No, no, no Es que encima es fantasma Y no puedo hacerle al volado Tampoco Tengo que hacer picoteo Que es neutro Y que No es bueno Porque este Pokémon Es especial Y no físico Es de coña esto A ver Que me voy a cargar Sandigas Porque Sandigas es una mierda Pero Pero parece una broma Otra Karenina Me baja la precisión Eh, pues otro picoteo Ya está Bueno, ha tenido que ser En varios turnos Eh Ductilo sube de nivel También Drowze Y tiene un Maskerine Vamos a seguir en combate Hostia Maskerine Contra el Maskerine No creo que nos vaya a venir Bien la bola voltio Pero me acaba de intimidar Y ya de por sí Tenemos poco ataque especial Poco ataque físico Así que vamos a hacerle Bola voltio Y A ver Uff Buena hostia Vale Pero creo que esta hostia Es más Porque Maskerine no tiene muchas defensas Y porque el ataque es súper eficaz Y porque haya mucha diferencia De velocidades Pero bueno Que me sirve igualmente Si me sirve Para ganar el combate Todos los otros Vale 27 al 28 El otro Atizar No, no No sé quién quiere aprenderlo Pero no Fuerza Kina Uh, fuerza Kina Sí, eh Eh, sí Voy a quitar el mofoto del lodo Que mofoto del lodo Tenía su gracia y tal Pero Vamos a poner fuerza Kina Y terra temblor Eh, ¿por qué los dos? Si fuerza Kina es más potente Pues porque terra temblor Baja la velocidad Baja la velocidad Y dirección de precisión Vale Tinkatink evoluciona Ahí está Vámono Ahí está Tinkatuf Es Tinkatink Tinkatuf Y Tinkatón Creo Y es Tauros Que viene como loca por mí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? El 27 Déjame, déjame Anda Tranquilamente Pillar a este Kibigul E irme a curar Por favor Eh Irme a curar O enfrentarme a este señor Vamos a enfrentarnos a este señor Bueno Tinkatuf ahora Pues Ha mejorado sus estadísticas Aunque todavía le queda Todavía le queda Por seguir creciendo Vale Kilo Wattel Al lío Si gano ¿Puedes encargarte De hacer mis entregas por mí? No, no Si gano va a ser dramático Repartido Talero Te desofío Oh Yes Ruflet Qué bien Buenísima esta Dale Igual la volteo Nivel 23 Pues Oye Pero no está mal Kilo Wattel Igual Un drift Al gimnasio No me libro No, no te libras Has durado Punto Vamos a curar Tranquilamente aquí Por favor ¿Has combatido mucho? No, no, no mucho Todavía no mucho Acabamos de llegar A este área 2 A ver Quedan 5 minutos ¿Qué hago? ¿Tiramos a la ruleta? Sí, vamos a tirar a la ruleta Me apetece ruleta ¿Cómo dejamos la ruleta Para el siguiente episodio? Podríamos ir al pueblo Y Y ya en el siguiente episodio O incluso Después del gimnasio Nos venimos a atrapar Pokémon Al área 2 No voy a meter a ningún Pokémon nuevo En principio No voy a meter a ningún Pokémon nuevo En el equipo Que atrapa aquí Así que Podemos ir al gimnasio Tranquilamente Para primero al pueblo Algo por aquí detrás Sí Le había dado a la Ah Y aquí arriba Podemos subir Y algo Habrá No, una MT A lo mejor Habrá una MT Sí, que hay una MT Y perrayo Hostias Y perrayo Estas alturas Cuanto quizás ¿No? Toma Desde la torre Directamente al pueblo Vale Aquí hay algo Pongo que habrá algún objeto Por aquí Con la muelle Uf Esto es irnos ya muy lejos Ehm Ojo que aquí hay combate Vale, aquí hay combate Aquí ya vuelven Que vuelvan Los que tienen que volver Que vuelvan estos tres Porque aquí ya hay combate Y aquí ya me da igual Que suban al 30 Porque es el último combate Antes de afinarse Es un combate Que tenemos que hacer Aquí en el mercado Bueno, por aquí Por el pueblo Entiendo que Habrá objetos Por ahí tirados En alguna parte No sé Podríamos echar un vistazo Así rapidito ¿O qué? Eh... Por aquí no hay nada Creo que en el tejado De este edificio hay algo Me quiere sonar Chaleco asalto Vale, chaleco asalto Chaleco asalto Es objeto competitivo Chaleco asalto Tiene que llevarlo Alguien Alguien tiene que llevar No, caja no De bolsa Alguien tiene que llevar esto No puede usar Ataques de estado Con el chaleco asalto Arena fira Para potenciar movimientos De tipo tierra Semio peligro Para potenciar De tipo planta Eh... ¿Cuánta devoción que es? Aumenta la potencia De los movimientos Con los puños Y evita que hagan Contacto directo Con el rival Mmm... El paumo no tiene Ningún movimiento De poño Chaleco asalto ¿Quién puede llevar esto? Sí tiene la corpulencia No me interesa Eh... No sé Supongo que ahora mismo Ahora mismo Para el kilowattre Supongo Al menos para Para esta gimnasia Que vamos a tener ahora Vale, vamos a hacer la prueba Que la prueba era No sé qué aquí Con una carta O algo así Que teníamos que hacer Pujas en el mercado Creo Yo soy centella No me lo puedo creer No me digas Me he dejado la cartera ¿Y cómo voy a pujar? Ay, qué desgraciado Al final me voy a quedar Sin mi preciado ingrediente Lo que dice es el patrón Ahora mismo voy corriendo A buscarla ¿Qué quieres? El patrón está ahora mismo Para buscar bromas Ven, cordial Te daré una buena elección Como aprendiz Aventajado que soy ¿Me estás diciendo que El solo tuyo Es tan importante Que tengo que dejarlo todo? Sí Es que ahora no te falta Eso está claro Te bajaré los humos Y de paso me llevará Una buena calderilla Ay, ay, amigo Entrenador de gimnasio Enrique Te desafía Y tiene un Floatzel ¿Con quién he abierto? Tauros No sé por qué he puesto Tauros para abrir No, no, no No sé por qué he puesto No sé Vamos a hacer una corpulencia Meteoros Me ataca por lo especial No me voy a poder Defender más Ah, pero Floatzel Con Meteoros No va a hacerme mucho Floatzel es el Pokémon Para el que se inventó Aquayer No, no Insiste con Meteoros Pues Yo voy a insistir En pegarte una doble patada Vale, me ha dejado tocado Pero a ver Floatzel es un Pokémon rápido Probablemente el siguiente Esa más lento Así que podré matarlo Con Tauros Sin problemas O esa es mi idea ¿Cuál es el siguiente? Clowncher Ni siquiera es un Clowncher Este me va a durar una patada Vale, sabía que No podía hacerme nada Aunque tuviese Movimiento de prioridad Teníamos la de hacerse subida Mira, ha aguantado Las dos patadas, eh Bueno, ha aguantado una Mejor dicho Ha necesitado dos Para caer Vale, ahí está el Tauros Ahí está el Tauros El Tauros El Tauros está durísimo, tío Está durísimo, tío Venga, máquina Para tu casa Lo siento, patrón La ha fallado, la ha fallado El patrón Menuda fuerza Al final ha quedado Como un lugar Vende humos y sin dinero Pobre de mí Por mis barbos ¿Se puede saber Que se cueste por aquí? Oh, Don Funko Verán, resulta que este pocoso Como un cliente Interesado en este pobre Y sin cartera ¿Qué se te ofrece, muchachos? La cartera Tu cartera Buen hombre La chila, Mar Es mi cartera Como dices Que la decepcionista Te han enviado a entregármela Esa mozana ha salvado la vida Gracias a los dos Por cierto, perdón Me he subido mi aprendiz Por su falta de modales Hemos venido a la famosísima Subasta de Pueblo Mariana Porque sabemos Si hay ningún artículo Que queremos sí o sí Estamos los dos La más de nerviosos Señoras y señores Estamos a punto de presentar El último lote del día Lo quítate de las manos ¿Eh? Y aquí el plato fuerte de hoy Las legendarias algas de Hoenn Que comience la puja Con mis barbos Qué elasticidad No hace falta No me hace falta Ni tocarlas Para saber que rebosan de nutrientes Qué lustra Reflejan tanta luz Que te quedas medio cegato Al mirarlas ¿Qué me dices Ese olor a mar? No deja lugar a dudas En su tremenda frescura Quiero, tienen que ser mías Atiende Aprobar el examen de gimnasio Requiere un buen gusto Y paladar refinado La ocasión la pinta en calma Quiero que me consigas Esas algas en la subasta Eso está hecho A tu edad Ya sabes cómo funciona la subasta Eres un fenómeno, chico Toma, aquí tienes los cuartos Ahora emplea la materia gris Y ganes a subasta por mí 50.000 Vale A ver Ya en el artículo En la subasta Vamos al lío Creo que no es muy difícil 13 partidas son 10.000 No empujar por ahora 15 25 ¿Quién se anima a subir? Puedo subir a 30 Vamos amigos Estas algas bien valen Más de 30 40 Vale Pues tengo 50 50 Entiendo aquí Que si ofreces 45 La mujer esta Ofrece 50 Y pierdes ¿No? Supongo Si me dan 50.000 Es para gastar los 50.000 Bien jugado, chico No, bien jugado No He puesto 50.000 Y vosotros no tenéis 50.000 Para poner Y si los tenéis Pues se los he puesto antes No hay más historia Bueno Examen superado, ¿no? Bla, 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 bla Ahora supongo Que todo va a poner rumbo al gimnasio Va a preparar no sé qué Que te quita el hipo Y ahí lo tenemos Examen de gimnasio Aprobado Así que en el siguiente episodio Nos enfrentaremos A Foucault Que es el Cuarto El cuarto líder No lo sé Creo que sí Creo que sí Que es el cuarto líder de gimnasio Chicos Nos vamos a dejar por aquí Nos vemos en el siguiente episodio Con Gnasio De Foucault Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!